Música Hey, buenos días, buenos días mi gente Bienvenido a otra vuelta más de Enduro con Carlos Mi gente, vamos al Mambo, hombre Vamos a montar aquí Con el nuevo piloto Que se llama el Europeo Oye, el nombre verdadero del club Oye, esa vaina Oye, el Europeo, por eso no le tiene a nadie Vamos al Mambo, mi gente Vamos a dar una vuertecita hoy Voy a enviar un saludito rápidamente aquí A ver si da el tiempo Para Ronnie García El pelotero dominicano En la Grande Liga Saludos, mi hermano y gracias por seguirnos Vamos al Mambo, hombre Te estamos esperando que ese hombre viene para acá A conocernos y a darnos una vuelta Aunque sea a visitar el parque, aunque sea Porque no puede montar Y saludo para Berto Jiménez También saludo para Brian Jiménez Gustavo Reyes Desde Honduras Sandy Calderón Vamos a seguir dando más saluditos más adelante Suscríbanse, denle like Compartan los videos Por eso es que cada día somos más Esto empezó como un relajo Y ya vamos en 61 mil en Instagram Ay mamacita ¡Ajajajajaja! Llego ¿Eres guapo eso? Sí, sí ¿Eres guapo eso? Sí, sí ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! ¡Vamolo! ¡Vamolo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Acompáñanos siempre, divino Jesús! ¡Van! ¡No fuimos con Dios! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! un saludo para mi hermano jonas para mi hermano carlito ya visitó ahora en este momento no está montando para montar a más delante llevando la máquina del hoy vamos a probar de 300 y mi gente saludo para purín en puerto rico nuestro seguidor activo 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 de ella y su compañero un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mi gente! ¡Ven duro con Carlos! ¡Cada día somos más, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! 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 ¡No lo sacó! ¡Vamos! ¡Lo sacaste! ¡Lo sacas ahí! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Compartan los videos Suscríbanse y denle like Activen la campanita Ven duro con Juan Buen muchacho Juan Ven duro con Juan No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hombre, mi gente! ¡Enduro con Carlos! ¡Hey, saludos para mi hermano Jonás! ¡Jonás! 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 ¡Se está llegando el día! ¡De que montaremos aquí! ¡Con Dios delante! ¡Ve hay! ¡Ve hay! ¡Ve hay! ¡Ve hay! ¡Suscríbete! 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 ¡No tiene atrás! ¡Suscríbete! 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 también se le fue a usted a ustedes fueron también detrás parece que lo traíamos frenado de allá atrás ¿qué puede frenar? ¿qué puede frenar? por una derrante el país de los babos y hay que ver vamos a ser el piloto esperemos a ver que lo que es a José y a mi se nos fueron los frenos y 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 la vida es así la vida una cajita de sorpresa una cajita una cajita y y y